¡Hola! Soy Nana Miyazuki. Te invito a nuestra Expo de Anime Manga Comics, Expo Taku. Este 20 y 21 de octubre en el Salón Candiles 3 y 4 en Villahermosa, Tabasco. Acompáñanos y conoce a nuestros invitados. Alfonso Obregón, voz de Shureki, Marty de Madagascar, la princesa grumosa en Nora de Venturas, Vox Bunny de los Looney Tunes y Kakashi Hatake en Naruto. Nuestro invitado youtuber Rula Barrera, creador del consultorio de Dr. Goku, junto con su secuela Dr. Goku Super. La presentación de show de voces a cargo de nuestra conductora invitada Alina Nicté y el talento del ilustrador mexicano Mago Lobo. Participa en nuestros concursos de baile, karaoke y cosplay, donde podrás ganar un viaje para concursar a nivel nacional. Además, tenemos actividades como bodas frikis, dibujo express, torneos de cartas, sana cosplay, videojuegos, taller de origami y modelismo. Y por primera vez, atrévete a entrar a zona de miedo de Planet Khan. Adquiere tus boletos y ven a divertirte.